La familia Rodríguez habita en un barrio que no cuenta con servicio de internet. Sus hijos necesitan ampliar sus conocimientos y acceder a la información para hacer sus tareas escolares. Gracias al programa de Última Milla del Mintic, podrán acceder a este servicio con tarifas asequibles y así disfrutar de los beneficios de estar conectado. Como la familia Rodríguez, los González, los García, los Martínez y 500 mil hogares en más de 664 municipios de Colombia estarán conectados. Impactando así a 2 millones de habitantes de estratos 1 y 2 que se beneficiarán con este servicio. Conectividad es equidad.